Bueno, hoy estamos en el campo 4 para empezar el acto de grasados del Jardín Municipal Nº 11. La verdad que estamos todos muy contentos que los chicos puedan dar un cierre a esta etapa, por supuesto cumpliendo con todos los protocolos que mandan desde la Provincia de Buenos Aires, desde la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Así que nada, imaginate la alegría de los papás, de los alumnos, que puedan dar una culminación a este ciclo tan lindo que es el Jardín de Infantes, Muchas sensaciones juntas, muchísimas. Por un lado, bueno, la posibilidad de verlos a los chicos, todos juntos, que hasta ahora no lo habíamos podido hacer. Sí volvimos al jardín, pero en burbujas, así que todo el grupo junto no lo tuve nunca, así que es una gran emoción y gracias por la posibilidad también que nos están dando desde el municipio para realizar este evento. Un año muy especial donde los chicos tuvieron clases virtuales, donde no pudieron asistir al jardín. Salvo en esta última parte, que pudieron ir una vez por semana en burbujas. Así que bueno, hoy se encuentran todas las familias de la salita de la mañana, porque no puede haber más de 100 personas en el acto. Así que ustedes verán que las sillas están separadas con las distancias necesarias, se tomó la temperatura al ingresar, se les pone alcohol en gel. Así que con todos los cuidados se logró hacer este acto de cierre.